La idea de la conferencia de prensa fue el gobernador para que nosotros pudiéramos compartir con ustedes, con la prensa y con la población en primer lugar la situación epidemiológica, en segundo lugar, qué medidas y qué equipo está trabajando y qué estamos haciendo para tratar de que esta crisis no sea tan fuerte. ¿Son 26 casos? ¿Es lo que se esperaba? A ver, este es todo un tema porque ni los países más avanzados pudieron prever cuántos casos iban a tener. Nosotros estamos analizando y viendo en la medida en cuanto vayan apareciendo. Creo que acá lo más importante es que no se nos escapen los casos, que podamos detectarlo precozmente, hacer el aislamiento con dureza, con firmeza, controlar a la gente que cumple el aislamiento y en base a eso hacer los análisis. Pero es muy difícil predecir o prever cuánto vamos a tener y si esta es la cifra que debiéramos estar teniendo. ¿Han hecho una evaluación de cómo se ha comportado, cómo ha funcionado esta cuestión del aislamiento, de la cuarentena, en torno a la previsibilidad de cantidad de casos que fueron surgiendo, que corrientes hasta ahora, como lo decía usted, 26? Sí, sí. Hasta ahora no hemos detectado contagios de estos contactos. Eso es lo importante que eso implica de que poder decir, por lo menos con firmeza en este momento, que no tenemos circulación viral, que es la diferencia con la ciudad vecina de Resistencia. Lo que no quiere decir es que no lo podamos tener en cualquier momento. El presidente dijo que la salud es lo más importante. De todas formas, se está analizando, aflojar un poco la cuestión del aislamiento obligatorio. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Qué cree usted que es lo primero que se va a poder habilitar? Bueno, desde salud nosotros consideramos que las medidas que se han tomado, como de cuarentena, aislamiento obligatorio, las determinaciones, la cantidad de hisopado, todas son las medidas que no hay que abandonar, pero de manera dirigida.